Nos vamos entonces para el cuarto game. Para seguir familiarizando a todos los televidentes con esta competencia, este torneo de tenis, estamos recordándole que Santiago Sánchez, el que luce su camiseta azul con pantaloneta blanca, jugador de gira Cossack, efectivamente ya ha estado en torneos en el Ecuador, en Venezuela, y está rankeado en el puesto número 39. Gerardo Paredes, que luce su camiseta roja y pantaloneta blanca, también ha estado compitiendo en la Ciutana del Valle, está rankeado en el puesto número 66. Gerardo Sánchez, Gerardo Paredes y Santiago Sánchez, los dos competidores que están a esta hora midiendo fuerzas acá en el primer evento de tenis en las canchas del Club Campestre en la ciudad de Popayán. Sí, señor, y estamos a nombre de la Liga Caucana de Tenis de la Ciudad, aquí del Club Campestre de Popayán. El cuarto game. Efectivamente, le recuerdo, amigo panadero, amigo pastelero, que en Quesera a los Paisas usted consigue todo para panadería y pastelería, encuentra todo en carnes frías, de la más alta calidad, el huevo tipo A, tipo B, súper, también de la más alta calidad, también encuentra servicio, autoservicio, servicio a domicilio, todo en la carrera 18 con calle Sexta, Quesera a los Paisas. Y para esta temporada escolar encuentra todo, todo para su cuaderno, todo útiles escolares en Almacenes y Cacharrería Pesos. Almacenes y Cacharrería Pesos frente a la Iglesia del Carmen de Don Hernando Muñoz. Continuamos. La parada de tenis donde se miden fuerzas los juveniles Gerardo Paredes y Santiago Sánchez. Tiene una potente zurda este jugador, Santiago Sánchez de la Casa Cazul. Lo llevó hasta la malla y lo logró meterle la bola en su lateral, 30 iguales. Es todo lo contrario a un partido que se vio aquí en el Club Campestre entre estos dos jugadores. El pasado partido, quien iba adelante 3 a 0, este es el jugador Gerardo Sánchez. En este momento, como diría él, es como una revancha Gerardo Paredes, va ganando 3 a 0 y estamos en el cuarto game del primer set, 40 a 30. A favor de quien está sirviendo, Santiago Sánchez de camisa azul. Estamos a nombre Confites sin Confites. Los mejores Confites importados los encuentran usted en Confites sin Confites. Carrera cuarta, número 879. Está sacando punto para game. Se le fue larga a Gerardo Paredes y 40 iguales. 40 iguales en este cuarto game del primer set. El deporte blanco, como es denominado en esta liga deportiva, claro que sí, el tenis. Ahí están los dos juveniles entregando sus mejores fuerzas y sus mejores estrategias para salir adelante entre Santiago Sánchez y Gerardo Paredes. Para contarle a todos los televidentes que en la ATP, en la Asociación de Tecnistas Profesionales, cuando hay un 40 iguales, es un dios, iguales y se define por dos puntos más. En este juego de sus 16, se llega a 40 iguales y el que haga el cuarto punto, ese es el que gana. Como lo hizo en este momento, con la casaca azul, Santiago Sánchez, 3 por 1. Y nos vamos al quinto game del primer set. Y saca, está sirviendo Gerardo Paredes con la camisa roja. Primera bola, falta. Esta es una presentación de la liga caucana de tenis. Se le fue muy larga al jugador Gerardo Paredes. 15 a 0. Estamos a nombre de innovación ontológica, sonrisas al alcance de todos, consulta gratis, ortodoncia sin cuotencial, implantología y rehabilitación oral, calle Sesta, número 1243, en el barrio Valencia. Quiero reiterar entonces, cuando se llega a 40 iguales, que en la ATP se dice dios, se van a dos puntos más. Aquí no, el primero que salga de esos 40 es el ganador. Están sirviendo Paredes, Gerardo. Primer saque. Este es el segundo saque. Bola que se le quedó en la red a Santiago Sánchez. 30 a 15 a favor de Paredes. Primer servicio de Gerardo Paredes. 30 iguales. Somos Deporte B, la programadora de los Juegos Nacionales. La programadora de todos los deportes aquí en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Bajo la dirección y producción de Luis Eduardo Fernández. Un saludo para el doctor Francisco Fuentes. El primer mandatario de la ciudad de Popayán. Una bola muy larga de este jugador Santiago Sánchez. El hombre se está desesperando. 40 a 30 en este quinto game. Punto para game para el jugador Gerardo Paredes. Primera bola. Falta. Amables televidentes. Un punto más para Gerardo Paredes. 4 por 1 en este primer set. 4 por 1. Nos vamos para el sexto game. Amigos televidentes. Claro que sí. En Quisera Los Paisas se encuentra todo para panadería y pastelería. Y para seguir desglosando este deporte del tenis. Les recuerdo que las raquetas. Las raquetas tienen raquetas y sus cuerdas. Ahí efectivamente tienen un máximo y un mínimo. Un máximo de largo de 73.66 centímetros. Y tienen un ancho de 31.75. Que es con lo que se juega el implemento con que se juega la raqueta. Gracias.